Inicia... Inicia... Así... Me pasan a la manita, todo el mundo arriba, manita Quien lo enseñó mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando allí se encuentran esos negros africanos encadenan Besando a mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Se lo dije, se lo ve Júquenme 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 De un matrimonio africano Esclavo de un español Júquenme Júquenme Y a su negra me pegó Cuando allí se muere, muero guapo Como venganza por su amor Que aún se escucha en la huelga Y hoy el neno le pega a mi negra Que esa negra se me respeta Que la edición se escucha, se escucha en la huelga Y hoy el neno le pega a mi negra Y el neno le pega a mi negra Y el neno le pega a mi negra se me respeta Y se echa la pata, se echa la pata Y la derecha Y el neno le pega a mi negra Y el neno le pega a mi negra Y el neno le pega a mi negra Lo que pasa es que la palmita, la palmita Vamos a tomar una palmita arriba Los de atrás también, la palmita arriba Que se escucha bien fuerte Los de atrás también, la palma arriba Los de atrás también, la palma arriba Los de atrás también, la palma arriba Charly San Charly, 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 Charly Charly, Charly, Charly Otra, otra